Hola, soy Pedro Alcazar y os traigo mi primer vídeo para el canal A ver, este vídeo consiste en cómo descargar música gratis desde tu iPod Touch Bueno, desde tu iPod Touch, o desde iPhone, desde cualquier tipo de Apple, ¿vale? Funciona con todos los iPods, cuarta generación, incluso con la tercera generación Y con el iPhone también, el 3G, el 3G también funciona Vale, lo primero que tenemos que hacer es meternos en nuestra App Store Vale, una vez metidos aquí, tenemos que buscar el siguiente, o sea, el siguiente nombre, ¿vale? Se llama Free MP3 El primero que os salga así con un icono morado, que ponga MP3 y una corchea o algo que sea eso Así, este es este icono, ¿vale? Si no habéis visto bien el nombre, tranquilos, que yo os lo dejo en la descripción Vale, lo descargáis Una vez descargados, lo abrís Abrimos la aplicación Vale, y aquí, muy atentos, ¿vale? Una vez metidos aquí, nos van a salir 5 pestañitas ahí abajo La de la izquierda del todo pone navegador Muy bien, pues arriba, arriba, tenemos que poner lo siguiente Que también os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? No os preocupéis por eso www.mp3school.com Muy bien A ver si me carga, macho, porque tengo... Vale, sí, me han cargado Tengo una mala conexión Vale Os lo dejo en la descripción, tranquilos, hombre Vale Una vez... El link Una vez metidos aquí Aquí arriba, al lado de la calavera esta con cascos Metemos aquí En el buscador La canción que queremos escuchar Por ejemplo, yo que sé David Guetta Por ejemplo Guetta ¿Qué nos han encontrado? Bueno, espera A ver Es que tenemos Tenemos que buscar lo que ponga aquí arriba en el buscador ¿Vale? Por ejemplo David Guetta 2014 Vale Ya busca Es que tengo muy mala conexión Vale, por ejemplo A ver Mira Estas son todas las canciones que os aparecen Todas Bueno, en este caso hay poquitas Pero luego Vale Una vez aquí Os van a aparecer 3 opciones aquí abajo Download Mira, aquí os aparece el tiempo también de la canción Que es que no se ve muy bien Pero a ver Os lo voy a acercar un poquito En este caso 4 minutos y 19 segundos Vale Os van a aparecer 3 opciones Download Play O descarga tono Tenemos que darle a Download ¿Vale? A ver Le damos a Download Y Nos van a aparecer aquí 4 opciones Cancelar Copiar enlace Abrir O descargar Le damos al rojo Que es de descargar Y aquí Es el nombre de la canción Que o podemos dejar así O podemos poner el nombre que nosotros quedamos Por ejemplo A ver ¿Qué pongo yo? Venga Voy a poner David Guetta también Porque no sé ni qué canciones Y no pondría el nombre Vale Una vez así Le damos a Aceptar Tal Puede continuar explorando Y aquí en Descargas En Descargas Que mirad Yo todas las que tengo descargadas Tengo un montón Abajo del todo Aparece la canción Descargándose ¿Vale? Aparece Descargándose A ver si se descarga rápido Y os lo enseño Para que veáis que se escucha perfectamente Y todo Vale Descargada A ver David Guetta Vamos a la D Pues en la D no está Ah También deciros Que hay como dos tipos de abecedarios Sabes Hay unas D aquí Y abajo Más abajo También hay D A ver ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Ves? Mira Aquí A, B, D A, B, C, D Tal Vale Pues aquí David Guetta Le hemos pulsado Como podréis ver Se escucha perfectamente Incluso aparece con fotos y todo Vale Pues Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya servido de mucho Para vuestra ayuda Y así no tener que pagar Por las canciones Pudiendolas descargar a gratis Vale Pues ya está Este ha sido mi primer vídeo Y Seguiré subiendo vídeos De esto De tecnología De cualquier dudilla Que tengáis y tal Ponédmelo en los comentarios Y yo Ya Veré a ver si puedo Si tengo esa cosa Para subirlo Y lo subiré Muchas gracias Y hasta luego